Oye, esto se ha convertido en una alianza de grandes poderes. Ey, Alcán, el Paja, Hendo, Caponi, Parruco. This is the fucking remix, baby. Nosotros somos los que comandamos la carretera. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Yo voy a ir con Caponi, mami. En mi mesén, la favorita de mi lista, nunca me pone a catear, está pa' mí sin que le insista. Ella sabe que no puedo prenderle la mía y ella dice, tranquilo, my demon. Yo te protejo, papi, eres maldita. Offline y me bloqueas a los tipos gestos, que se prisa la cab y el internet se pone lento. Me está viendo bien, bebé. Ahora, perfecto. Aterreloj, se me salió de fecha cuando vi que la tenía hecha. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Ahora le toca a Austin, la maravilla. Mami, pon la cámara, que yo sé que estás solo en tu recámara. No veo bien, prendo te la lámpara. Quiero verte mejor para, levántate de ese sillón que ganas, tengo un montón. Dejaderte mis brazos y hacerte mía. Todo lo que por mes en dios te dirías. Tú sabes que compro tu fantasía. No importa que sea de tarde, de noche o de día. Mami, pon la hueca, uh, y dime, mami, ¿qué es la que hay, mami? Cierra el maestro y que te espera en Skype para vos. Si es verdad, lo que me decías en Twitter, que me ibas a modelar y me ibas a hacer un stripper. Oye, mami, llégate despacio y enséñame tu cuerpo entero. Imagina que soy ahí besándote por el cuello. Haciéndote un poquito de esto y de aquello que tanto te gusta. Dame el trago de la mía, tú vas a ser de la tuya. Embarradita en caramelo, tú echándome fieri y yo pidiendo pompa en cielo. Ya te tengo ganas, tú me tienes ganas de seguir hasta mañana. Desnúrate en la cama, ni te pongas la pijama. Ya quiero vacilar un rato, un rato. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal. Mami, pon la hueca, uh, y ven la hueca, uh, y ven la papi. Oye, esto se ha convertido en una alianza de grandes poderes. Brrrrraa.